¿Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó? Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya, 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 Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin denara la paz Que no abro a miseria alguna Aleluya, 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 Aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción Si no lo duero y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Gracias!